Bueno, el día de hoy nos encontramos nuevamente con Sebastián Hrabrich de la Universidad Regio Montana. El día de hoy la UR está participando en este evento que preparó Ojos para México. Es correcto, sí. Para beneficio de los niños que padecen de ceguera. Es correcto, sí. Un evento donde apoyamos a través de la Universidad Regio Montana en la preparación de una hamburguesa gourmet. El evento se divide en tres partes. Una es la parte de quitación y los caballos. Otra parte es el concurso amateur de hamburguesa. Y otra parte es donde entramos nosotros participamos, que es el brindar a las personas que llegan al evento hamburguesa gourmet. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros como universidad. ¿Cómo es que se da esta invitación para que la Universidad Regio Montana participe en este evento? Bueno, últimamente estamos teniendo buenas invitaciones. Anteriormente estuvimos en el Club Industrial también apoyando a un evento de lucha contra el cáncer de mama. Anteriormente hubo un evento también para niños no videntes. Y este evento también llega a través de la Asociación de Chefs y Cocineros de Monterrey que nos tienen la amabilidad de invitar a nosotros como universidad para apoyar también en este evento. ¿De cuántas personas está conformado el equipo que vinieron a participar? El equipo es la chef Mima González, Grisenda Maisen, Alejandro Velázquez como chef. Y tenemos en total, ayudaron más de 12 alumnos en el evento. ¿Cómo es que se da la elección de estos alumnos? ¿Cómo se eligió el menú? El menú se eligió, debíamos desarrollar una hamburguesa regional y nos pusimos de acuerdo con los chefs, con Mima, con Alejandro y con Grisenda en asentar una hamburguesa regional que ahora te digo de qué va compuesta. Y después los alumnos solo se inscriben, la verdad. Los alumnos solo se inscriben porque saben la magnitud del evento y como de beneficio quieren venir a ayudar casi la gran mayoría. Yo creo que también es porque quieren tener experiencia en algo real. Es que todos estos eventos les sirven a ellos, les sirven mucho para dar un poquito más con el mundo, con la realidad, ¿no? Y sobre todo estar sirviendo la logística que hay detrás de todo esto, que es bastante, yo creo que, utilidad para ellos, ¿no? Bueno, ¿un mensaje que les quieras dar a estos alumnos o a los próximos alumnos que les puedan apoyar a ustedes? Realmente que sigan aprovechando estos eventos en los cuales estamos invitados y que no dejen de soñar ni de vivir cada día la profesión como lo que más tienen que amar en esta vida, ¿no? Muchísimas gracias. No, al contrario, Selena, que tengan buen día. Gracias.